Música El cáncer de niños se puede curar y mucha gente está haciendo esta campaña maravillosa aquí en UZUAY ¿Te sumaste? Por supuesto, sí, desde ya, porque además coincidió afortunadamente con el evento que vamos a hacer en relación al Día de los Enamorados en San Valentín, en la tarde de hoy, en un ratito nomás arrancamos acá en el shopping y una suerte de poder estar, recién me decían gracias de todas las maneras posibles habidas y por haber, yo decía de nada, porque la verdad que el aporte a veces uno no toma demasiada conciencia, pero el aporte que representa un artista hacia una finalidad como esta es muy importante yo por ahí no tomo tanta dimensión porque me parece algo normal y me sumo por supuesto a todo tipo de emprendimiento y en este caso por supuesto mucho más aún no tratándose de los niños en esa condición tan desafortunada Hacemos un llamado a la concientización, ¿no? a la gente que se acerque, se ponga la camiseta, que venga a colaborar que dé una mano, que también se informe porque uno no está lejos de que pueda llegar a suceder pero más allá de todo eso, hay una solución Sí, por supuesto, sí, es una cuestión de conciencia como salvando las distancias como en tantos otros planos de la vida donde uno sabe que es una cuestión de conciencia y en este caso, bueno, como bien lo dice acá el logo, más que un regalo ni más ni menos, dice ahí se puede ver, ponete la camiseta así que es una forma también de ayudar y de acompañar esta causa Gustavo, vamos a seguir hablando con vos y hoy tenemos un montón de cosas Lo voy a tener comiéndome los talones todo el tiempo así que un placer, un placer realmente y vamos a disfrutar de una hermosa noche acá en el shopping, en el Paseo del Fuego ¿Podemos decirte feliz día a los enamorados? A mí, sí, porque si bien no estoy en relación de pareja ni nada en este momento pero sí, el amor es un estado que lo vivo permanentemente y no necesariamente, viste que hay una parte comercial también de esto que tiene que ver con determinados días pero el amor es algo que yo, incluso conmigo mismo, lo desarrollo y lo genero día a día como para estar más enamorado de mí, que es lo que más me importa No, no, sí, 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 feliz día a los enamorados para todos en todas las formas, el amor la verdad que es una expresión, es una de las más lindas y hay que vivirla plenamente con quien tengas a mano por ahí en una noche misma o si estás casado, estás en pareja, como sea el amor siempre está Gracias A vos, chao A vos, chao A vos, chao A vos, chao